Miami me lo confirmó Gente de zona Puerto Rico me lo regaló La Kentonim Dominicano ya repito Y el Chile del México Listo Probando el audio, ¿todos me escuchan? Creo que se escucha Y se me ve Bueno, se me ve más o menos porque estoy manejando En este momento Pero Pero nada, listo, perfecto Ya me están confirmando que se me escucha bien Bueno, muy buenas noches a todos Espero que estén muy bien Veo ya varias personas conectadas en este momento Son 10 y 6 minutos de la noche Quiero saludar A la distancia Todas las personas que están conectadas Desde varias provincias del país Incluso puedo ver gente conectada De otros países Muy buenas noches a todos, mi nombre es Gustavo Chirinos Soy abogado y empresario De profesión Muy contento Porque el día de hoy tenemos la oportunidad De conectarnos a una charla Súper importante Con información que yo conozco Hace casi 5 años Y que ha ocasionado Que muchos de los resultados Que había obtenido como empresario Pues se hayan manifestado De la forma en la que yo quería Creo que muchas personas Que están conectadas a esta sala Deben estar conectadas Por la misma razón Muchos de los que estamos conectados Estamos buscando Cómo mejorar en distintas áreas De nuestra vida Siendo una de ellas Muy importante El área de las finanzas personales Entonces el día de hoy Justo a breves minutos Voy a presentar A una de las personas Que yo más admiro Por esos resultados En términos de finanzas personales Por esa estabilidad emocional Que tiene Para poder llevar bien Sus negocios Y para poderle enseñar A muchas personas Cómo mejorar En esa área tan importante Que es el dinero ¿Verdad? Y básicamente Que esta charla Sirva como una herramienta De apoyo para ustedes Y que les permita Tomar muy buenas decisiones Respecto al mundo Del emprendimiento Y también al mundo Del buen manejo del dinero Si les parece Que la información De esta noche Es muy importante Para ustedes No dejen de conectar A otras personas Con herramientas similares Que estamos repitiendo Todos los días martes ¿Ok? Bueno Ya me presenté hace un momento Mi nombre es Gustavo Chirino Soy abogado Y empresario de profesión Y esta noche Quiero dejarlos A cargo de la sala Con un gran amigo Que es ingeniero Civil de profesión Es una persona Que ya está muy vinculada Al mundo de los negocios Y el emprendimiento Desde hace varios años Con unos resultados Que yo admiro bastante Y que estoy seguro Que el día de hoy Va a compartir con ustedes Desde su experiencia personal Y cómo lo que él ha logrado Les puede servir A muchos de los que estamos conectados A poder llevar nuestra vida En términos de las finanzas personales A un siguiente nivel ¿Ok? Porque estoy segurísimo Que todo el mundo Que está conectado En esta reunión De Zoom Están conectados Porque quieren seguir creciendo Y mejorando ¿Ok? Entonces Para hacer breve La introducción Quiero que por favor Recibamos con aplausos virtuales A una persona Que yo admiro muchísimo Y que va a compartir Información Con ustedes De altísima calidad Solamente les recomiendo Una cosa Tenga un cuaderno Y un lapicero A la mano Porque la información Que hoy Cristian Va a compartir con ustedes Es información Que ha costado Años Años de experiencia En el mundo de los negocios Así que nada Cristian Un fuerte saludo Aquí a la distancia Para mí es todo un gusto Presentarte Y dejarte a cargo De la sala Para que nos compartas Lo que ha sido tu experiencia Y nada muchachos Yo me conecto Al final de esta reunión Para poder conversar Un poquito más Cristian Núñez La sala es tuya Gracias brother Gracias por esas palabras Súper, súper Solamente quiero Que me confirmen Que me estén Escuchando bien Por favor Si es que me confirman Gracias Gus Por esas palabras Súper contento En realidad De estar acá conectado Desde la casa ya Y sé que hay muchas personas Veo a Ana Veo a Patricia Algunos los veo Más pensativos Que otros Y me encantaría Que me confirmen Por el chat Hay un chat Este aplicativo Es una Una cosa Es una cosa Impresionante Así que Confírmenme por el chat Por favor De qué parte del mundo Se están conectando De qué parte del mundo Se están conectando Como Gustavo mencionaba Como Gustavo mencionaba Hay personas Que están conectadas Incluso desde otros países Estados Unidos Bogotá Perú Lima Lima Piura Trujillo Santa Beatriz Lima Bogotá Buenísimo Si hay personas conectadas Desde Desde muchos Muchos Lugares Muchos Incluso desde la playa Desde Colán Claro que sí Yo he estado ahí en Colán He pasado unos años nuevos Brutales por allá New York Buenísimo Desde Nueva York También Gente conectada Súper Qué chévere Qué chévere Que estén acá conectados Les pido nada más Que prendan Que prendan sus cámaras Que prendan sus cámaras Y que sonrían un poco Porque La vida está Para vivirla feliz Así que A ver Fernandito Una Una sonrisa Ana Porque tanta seriedad Bueno Súper bienvenidos todos Mi nombre es Cristian Núñez De hecho Quiero contarles Que yo soy un Amante del Emprendimiento Y un amante De las finanzas Personales Hace muy poquito Lancé Mi canal de YouTube Y mi canal está Enfocado precisamente A conocer A entrevistar Personas Que en el Emprendimiento Están siendo Exitosos Exitosas Hace seis años Yo tomé la decisión De emprender Por una sencilla Razón Yo quería Hacerme libre Yo quería Hacerme libre Y a mis 22 años Desde muy joven En realidad Pero a mis 22 años Comencé la búsqueda Del emprendimiento Y realmente Una de las cosas Que yo más valoro De estos seis años Es que soy libre Y esa vaina No tiene precio Así que hoy En esta En este espacio Yo quiero compartirte Unos cuatro pilares Cuatro pilares Para que tu emprendimiento Y para que tu Para que tu vida De hoy en adelante Tú la puedas Estructurar Y puedas buscar Que estos cuatro pilares Sean una Un constante En tu vida Sean un constante En tu vida Yo no sé ustedes Yo no sé ustedes Pero Hoy en día Yo veo Mucho Que la gente Anda falto De Estas cuatro cosas La gente anda Falto de Tiempo con su familia La gente anda Falto De billete En sus bolsillos La gente Anda Falto De Incluso Conocimiento Conocimiento En temas De Finanzas Personales Y la gente Anda Sin Decisión Para hacer las cosas Muchos La gente anda Con temores Yo recuerdo Que hace unos Hace un par de semanas Estaba dando Una conferencia Virtual También Y les dije Que Yo me he dado cuenta Que hay cuatro tipos De personas Y yo quiero Que tú escojas Qué tipo de persona Eres Existe El soñador El soñador Y el planificador Yo me acuerdo Yo me acuerdo Que era 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 un Era un Soñador Era un Soñador Planificador ¿Cuál es el Soñador Planificador? El que solamente Sueña 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 E incluso Pasa su vida Soñando Y de hecho Hasta planifica Cómo van a ser Sus Todos O sea Planifican Todo Planifican Todo No Yo voy a Constituir Mi empresa Constructora Y voy a hacer Esto Y lo otro Y lo otro Y lo otro Y de hecho Voy a hacer Esto Y esto Me va a traer Tal resultado Y este resultado Y al final Y al final del camino Planifican Tanto Y sueñan Tanto Que se van Al famoso Lugar A la isla De algún Día Entonces Cómo han Planificado Tanto Están Tán cansados De Tanto Planning Que la verdad Hasta ya Viven en sus Sueños Y piensan Que ya lo han Logrado Todo Ese es el famoso Soñador Planificador El que sueña Planifica Pero nunca Toma acción Alguno les ha Pasado ¿Verdad? Porque ya veo Gente que está Sonriendo ¿Verdad? El segundo Tipo Es el Conformista El Conformista El que El que vive En la casa Del Papá De la mamá Se gana Un billete Por ahí Mil Dos mil Tres mil Dólares Y piensa Que ya lo tiene Todo ¿Verdad? Y Simplemente Anda con la vida En confort Piensa Que ya Ya lo Ya lo Logró Todo O el que Claramente El conformista No todos Los conformistas Bien con el papá O con la mamá Y qué pena Que sea tan duro Pero así es la vida Simplemente Que el conformista Piensa que ya Lo consiguió todo Que ya está Conforme Con lo que viste Está conforme Con lo que tiene Está conforme Con el tiempo Libre Que le da Su familia Y simple Y sencillamente El conformista No se mueve Pero también Berta Pero también Berta Quiero contarte Que existe Ros Ruiz Quiero contarte Que existe El Soñador Conformista Ese es más común Ese es más común Ese es el que Una semana hace Y otra semana Deshace O sea No hace nada Una semana sueña Y otra semana Se conforma Una semana sueña Y otra semana Se conforma ¿Verdad? Entonces Este es como que El tercer tipo El tercer tipo Y el cuarto tipo Y el cuarto tipo Root Leal El cuarto tipo Es el constructor ¿Y quién es el constructor? El constructor Es esa característica Es esa persona Que todos los días Hace Hay una Hay una frase Hay una frase O bueno Una idea Que a mí me ha servido Desde siempre Que tú no tienes Miren Yo no era el más hábil Yo no era el más extrovertido Bonito siempre he sido Pero Pero eso no te sirve Para ser rico ¿Verdad? Pero el detalle Es que Yo no era el más hábil Yo no era el más inteligente Yo no era Pero lo que Siempre he sido He sido constante ¿Qué importa Que salga mal? Yo siempre hacía Yo siempre daba Lo mejor de mí Y siempre estaba Construyendo al menos Algo Todos los días Todos los días O sea Mientras otros Estaban durmiendo Yo estaba Construyendo Casi Casi nunca Yo dejo las cosas Para Para último Casi nunca Tengo cosas Urgentes Y Y Y de hecho Yo creo que Muchas de esas Características Me han llevado A tener los resultados Que hoy día Tengo Y para Hacerte Honesto Yo me he dado Cuenta Que los resultados De las personas Que son libres Financieramente Los resultados De las personas Que tienen Una vida Próspera Y abundante Básicamente Yace Yace en ser Constante En todos los días Hacer algo Y obviamente Pues Enfocar tu tiempo En cosas que sean Productivas Pero bueno Entonces Hoy te quiero Conversar más allá De De mi historia Quiero Quiero compartirte Quiero compartirte Algunos principios Que para mí Han sido Súper importantes En el tema De las finanzas Personales Y en el tema De que tú Logres libertad Pero antes de eso Quiero Quiero preguntarte Una cosa Antes de eso Quiero preguntarte Una cosa Por el chat Quiero que me contestes ¿Qué tipo de persona ¿Qué tipo de persona Eres tú? ¿Qué tipo de persona Eres tú? ¿La 1 La 2 La 3 O la 4 ¿Qué tipo de persona Eres tú? Así En confianza Acá nadie te conoce ¿Qué tipo de persona Eres tú? Ajá Ahí ya van contestando ¿Qué tipo de persona Eres tú? Ponga el número Si es que no te acuerdas Ponga el número El 1 Era el soñador El 2 Era el conformista El 3 Era el soñador El soñador Conformista Y el 4 Era el constructor ¿Qué tipo de persona Eres tú? ¿Ok? Ahí hay 3 Hay gente que es sincera 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 Ajá Ajá Buenísimo Hay gente que es sincera Claro Claro Total Total Vamos a hacer un jueguito Vamos a hacer un jueguito Hay gente que le pone 5 Hay gente que le pone 5 Ok Vamos a hacer un jueguito Vean Este Cada vez Cada vez Que tú Escuches De mi entrenamiento Algo Que tú Que tú le vas a sumar A tu planificación O sea Cada vez que tú digas Oye Esta cosita Esta idea me la robo Esta idea me la aplico Para mi vida Cada vez Vas a escribir El número 4 Porque significa Que te va a servir Para construir tu vida No sé si es que me dejé entender Cada vez En el entrenamiento Que yo te voy a hacer Cada vez Que llegue Una información A tu mente A tu corazón Para que sume Y para que construya Tu vida Tú vas a escribir El número 4 En el chat Por favor Confírmame Si es que esta información Te ha llegado clara Colocándome la palabra Si Si es que te ha llegado clara O no Si es que no te ha llegado clara Confírmame Si es que Si es que tienes Si Ok Listo Excelente Entonces hay muchas personas Buenísimo 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 Le vas a colocar 4 Cada vez Cada vez Que Tú sientes que Hay información Que te suma Buenísimo Entonces voy a compartir Muy rápidamente Mi pantalla Porque hay una cosa Que les quiero Mostrar Muy rápidamente Muy rápidamente Ok 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 Entonces Supongo que Están viendo Mi Viendo mi Pantalla Confírmame Si es que ven Mi pantalla Ok Bravazo Ven mi pantalla Entonces Ven Que el primer El primer punto El primer principio El primer principio Que yo te quiero enseñar Es Que tú Aprendas A buscar Oportunidades Y estar dispuesto A salir de tu zona De confort Vean Quiero Quiero que Quiero que vean esto Quiero que vean esto Ya Acá estoy Bueno El primer principio Es que tú Busques salir De tu zona De confort Y Que tengas Claro que tienes Que buscar Las oportunidades Porque las oportunidades No te van a caer Del cielo O sea A ver Yo creo que Todas las personas Si no la mayoría De las personas Que están conectadas En este momento Están conectadas O porque quieren Tener más dinero O porque quieren Tener más libertad O porque están Buscando algo En su vida Si no Ustedes no estarían Conectadas a un taller De cómo incrementar Tus finanzas Y cómo tener más ingresos Y cómo O sea No estarían conectados Entonces Lo primero que te Que te quiero compartir Es que cuando yo comencé En el mundo Del emprendimiento Yo trabajaba En una empresa Constructora 10, 11 horas Al día Me ganaba 650 dólares Mensuales Y yo me di cuenta De una cosa Yo me di cuenta Que tenía que haber Otro camino Para construir Mis sueños Sencillo Ok Entonces Tranquilo Lo voy a repetir Una y otra vez No te preocupes Entonces El primer principio Acuérdate ¿Cuál es el primer principio? Si es que tú Quieres un cambio En tu vida Si es que tú Quieres un cambio En tu vida En tus finanzas Personales O si es que tú Quieres un cambio En lo que fuese Este tip Te va a servir Para todo en la vida Tú tienes que buscar Porque el que busca Encuentra Si tú quieres un cambio Tienes que buscar Pero acuérdate De una cosa Deja el conformismo Lo que Lo que jode a la gente Y perdóname la palabra Es el conformismo Acuérdate Porque cuando Cuando tú Cuando yo estaba trabajando Voy a poner mi ejemplo Cuando yo estaba trabajando Yo vivía con mis papás Me ganaba 650 dólares al mes No tenía ningún Costo de vida mensual O sea Mi costo de vida mensual Era cero Porque mi papá Pagaba todo Mi mamá Pagaba todo No tenía que pagar Ni alquiler Ni luz Ni agua Ni comida No tenía que pagar nada Entonces Mi nivel de conformismo Era muy alto Pero El conformismo Está en la mente Porque claro Yo aspiraba A cosas Mucho más grandes Entonces Primero Primer principio Primer principio Es que tú Tienes que salir De esa zona De confort Y obviamente Tienes que salir A buscar oportunidades Las oportunidades No van a llegar A tocar tu puerta Y te van a decir Ay sí Tómame O sea Eso no va a pasar Eso no va a pasar Entonces Hay una Hay una frase Que me Que me Que me gusta mucho Que solamente Es una frase Escúchenme bien Las oportunidades Llegan Llegan a tu puerta Las oportunidades Llegan a tu puerta Pero tú no las atiendes Porque estás buscando El trébol De cuatro hojas Que puede estar En tu jardín ¿A qué voy con eso? Hay oportunidades Que se cruzan En el camino De la gente Hay oportunidades Yo vendo Oportunidades Todos los días ¿Me entiendes? Pero hay gente Que no abre los ojos Y obviamente Piense y siente Que solamente En su zona En su zona Donde se mueve Va a encontrar El trébol De cuatro hojas Que Le dé toda la suerte Para que sea millonario Y eso no pasa en la vida Las oportunidades Hay que salir A buscarlas Bien Pero tienes que salir De esa zona De esa zona De confort De acá te quiero Regalar un ejercicio Escribe Escribe las cuatro cosas Que más te incomodan De tu vida En este momento Escribe las cuatro cosas Que más te incomodan Escribe las cuatro cosas Que más te incomodan De tu vida Por ejemplo Puede ser tener deudas Por ejemplo Puede ser la casa Donde vives Puede ser lo que vistes Puede ser No haberle dado No sé No haberle dado Lo que se merece A tu papá O a tu mamá En vida Puede ser Puede ser Que sea Que no le puedas pagar El colegio Que quieres A tu hija Puede ser No sé No tengo idea Pero cuáles son Las cuatro cosas Que más te incomodan Claro Vistos desde un punto De vista Incluso financiero Hoy estamos hablando De finanzas Cuáles son las cuatro cosas Que más te molestan No es necesario Que me lo digas Escríbelo Escríbelo en tu hoja En la hoja que tienes En la hoja que tienes Ahí No es necesario Que lo compartas Por acá Eso es algo personal Entonces Entonces Acuérdate Cada vez que Te llegue información Que te gusta Escribe el cuatro Cuando ya hayas terminado Esas cuatro cosas Que te incomodan Buenísimo Nos vamos para el segundo punto Nos vamos para el segundo punto El segundo punto Es este que está acá Saber cómo se mueve el dinero Y dónde es que se mueve Vean Hoy estamos en una En una era Donde uno Si es que realmente Quiere emprender Es importante Que se informe antes Si es que tú quieres Si es que tú quieres emprender Infórmate Hoy en día Realmente estás A un clic De distancia De la información Hoy estás A un clic De distancia De la información Si tú quieres Crecer tus finanzas Te quiero contar Que al día de hoy Hay oportunidades Financieras Que pueden hacer crecer Tu dinero O pueden hacer O puedes tú Encontrar formas De generar más ingresos Mucho más Mucho más sencillos Que antes Hace seis años atrás Yo la única forma De inversión Y de hacer crecer Mi dinero Que yo conocía Era los bienes raíces Y para serte honesto Los bienes raíces Hasta ese momento En mi cabeza Era algo Exclusivo ¿Por qué exclusivo? Porque para invertir En bienes raíces En mi pensar En ese momento Yo tenía que tener Mucho 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 Apalancamiento O sea Mucho dinero Y en mi Y en mi cabeza Para que yo Monte una empresa Constructora También Tenía que tener Mucho dinero Y mucho conocimiento Al pasar De los años Me di cuenta Que habían Otras oportunidades Que yo podía Iniciar De manera Con menor riesgo Y con mayor utilidad Incluso Al día de hoy Yo tengo Muchas personas Que tienen Emprendimientos Que algunos Son exitosos Y la mayoría No Pero a qué voy Con esto Que te quiero contar Escúchame bien Porque tienes Que estar atento A esto La forma De emprendimiento Hoy Es distinta A la forma De como tú Podías iniciar A emprender Hace 30 O 40 Años Las eras Económicas Han cambiado Muchísimo Hoy día Yo sí te puedo Decir una cosa Que no es Un secreto El mundo Digital Dime tú Si es que El mundo Digital Es una gran Oportunidad Para emprender O sea Tú consideras Que el mundo Digital Hoy Que recién Está iniciando Y que está Muy pequeño Es una buena Es una buena Oportunidad Para iniciar Un negocio Sí o no Yo me imagino Que sí Para muchos ¿Verdad? Pero obviamente No Cristian Pero yo soy ingeniero Yo soy abogado No sé Yo soy administrador Yo no sé mucho Sobre el tema digital Sí Pero te quiero Solamente te estoy poniendo Un ejemplo X y Z Tú tienes que tener Muy claro Y tú tienes que ser Un estudioso De dónde Está saliendo La mayor cantidad De dinero Si es que tú Quieres emprender En tu vida Yo sí te recomiendo Que busques Oportunidades Y que veas Por dónde es que Se está moviendo La economía Hoy en día O sea Ya no solamente Ojo Ya no solamente Tú tienes La oportunidad De invertir En un terreno Esperar a que A que crezca Y después venderlo Y de hecho Tener ahí Una utilidad financiera O sea Esa ya no es Ya no es el único camino Hoy hay Otras oportunidades De hecho Yo quiero contarte Que en mi experiencia Hace seis años Yo inicié Con una oportunidad E-commerce Siendo ingeniero civil Como te dije El que busca Encuentra Y en esa búsqueda Pues De hecho Fue El inicio Del negocio Más exitoso Que el día de hoy Todavía tengo Entonces Si te puedo compartir Que el que busca Encuentra Y atreverse A cosas nuevas No está para nada mal O sea Es una Son oportunidades Que hay Y que tú Puedes aprovechar Entonces En este segundo principio Para terminar La idea Es que tú Definitivamente Tienes que saber Cómo es que se mueve El dinero Si es que tú Quieres Realmente Que tú Tener más fuentes De ingreso Si es que tú Quieres Emprender Yo sí te recomiendo Que le inviertas Tiempo A espacios Como estos Que precisamente Te felicito Por estar conectado Hoy día martes A las diez y pico De la noche Ok Tercer principio Tercer principio Ok El tercer principio Es este que está acá Ser ordenado Financieramente Y tener Principios Financieros Básicos De hecho No sabía No sabía Si es que poner Esta idea O la anterior Primero Pero creo que Fue buena idea Poner esta De tercera Te quiero Contar acá Cuáles son Los principios Financieros Básicos Que yo quiero Que tú sepas Es más Los voy a Los voy a Escribir acá Tú tienes Que saber Definir Qué cosas Son los pasivos Y qué cosas Son los activos Los pasivos Son todo aquello Que te quita Dinero Y los activos Son todo aquello Que te da Dinero El gran detalle Es que estos activos Te dan dinero De forma Residual Y este es otro Principio Que vamos a ver En el mundo De las finanzas Existen dos tipos En que la gente Hace dinero El ingreso lineal Y el ingreso residual En realidad son más Pero estos son los básicos El ingreso lineal Es el ingreso Por el cual La mayoría De las personas Tienen De hecho El ingreso lineal Viene a ser Un ingreso Que se genera En base al tiempo Que tú puedas tener Cambias tiempo Por Dinero Más bien En el ingreso residual Es un flujo De efectivo Que tú construyes Que puede venir Por ejemplo Por bien En Israel O alquileres O inversiones En bolsa Comodities Minerales ¿Qué son los flujos De efectivo Entonces? O es el ingreso residual Que entra a tu cuenta De banco Por activos productivos Que tú hayas podido generar Ahora Quiero contarte una cosa La mayoría De las personas Tiene este tipo De ingresos El 95% Tiene este tipo De ingresos De ingresos Lineales Y solamente El 5% De la población Crea este tipo Que son los ingresos Residuales Y mira esta estadística Yo no sé si es coincidencia El 95% De las personas En Latinoamérica Tienen deudas Y de este 95% El 90% Son deudas malas Porque claro También existe El concepto De deudas buenas ¿Cuáles son las deudas buenas? Las que te producen Dinero Si lograron ver Mi pantalla ¿Verdad? Entonces Ya habiéndote comentado Esto Que te acabo de mostrar De manera muy rápida Quiero que tú saques Conclusiones No necesito Que te acuerdes Todos los conceptos No es necesario Porque te los voy a repetir Otra vez Acuérdate De esta estadística El 95% De la población En Latinoamérica Vive en base a deudas De las cuales El 90% De ellos Son deudas malas ¿Qué son las deudas malas? Toda deuda Que no te genera dinero O sea Que se gastó En un pasivo ¿Qué es un pasivo? Todo lo que Te quita dinero Y solamente El 10% De las personas Endeudadas Si tienen deudas Que son buenas O sea Deudas Que te producen Más dinero Que te crean Activos Que son activos Cualquier cosa Que te puede producir Un dinero De manera recurrente Al ver estas estadísticas Yo te puedo dar Varias recomendaciones La primera De ellas Es que tú Aprendas A administrar Muy bien Tu dinero Yo por ejemplo Tengo un hábito Muy sencillo Un hábito Sencillito ¿Cuál es ese hábito Sencillito? Ahorrar Cada cheque Que entra Sea por lo que sea Sea por lo que sea El primer consejo Que te Que te quiero dar Es que tú tengas Al menos Dos fondos Dos cuentas De dinero La primera Donde entre todo Tu dinero Y la segunda Donde tú ahorres Ese es el primer paso Para que tú Administres bien Tu dinero Cada vez Que entra dinero A tu bolsillo Vas a destinar Un cierto porcentaje ¿Cuánto? El que tú consideres Para serte honesto Yo no le pongo Ni un 5% Ni un 10% Más para una persona Que recién Está empezando A coger el hábito Del ahorro Más importante Es el hábito Que la cantidad Lo que importa Es que tú Cojas el hábito De ahorrar Cuando tú Coges el hábito Del ahorro Ahí cuando Entren 100 mil Dólares Mensuales O entren Mil dólares Mensuales No importa Tú ya tienes El hábito Lo que importa Es crear el hábito No la cantidad Acuérdate de eso Entonces Cada dinero Que entre Tú vas a comenzar A ahorrar Un porcentaje Si al día Si al día De hoy Tú ganas Por ejemplo Mil dólares Y siempre Te gastas Los mil dólares Te soy Un Te soy Súper honesto Mandar 10 dólares Para el ahorro No te va a mover Mucho las finanzas Entonces Si es muy Recomendable Que tú Empieces A coger El hábito Del ahorro ¿Por qué te recomiendo El tema del ahorro? La mayoría De las deudas Y miren Esta Miren Esta 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 conclusión Que es muy importante La mayoría De las deudas Se da Por falta De orden Financiero O sea Te voy a contar Una cosa Yo hace tres meses Estuve en accidente En el accidente Pues estuve Dos meses En cama De hecho Mi esposa También estuvo Dos meses En cama O sea Tuvimos Inactividad Financiera Por aproximadamente Dos meses Según Las estadísticas Aquí en Perú De un diario Que se llama El diario Gestión Solamente El 45% De las personas Económicamente Activas Tienen Hasta tres meses De ahorro Para vivir De manera O sea Sin que estén Trabajando Bueno Yo estuve dos meses Por decirlo así Pero En estas situaciones Como accidentes Choques de auto O Ciertas fugas Financieras Que uno Usualmente No contempla Es ahí Donde la mayoría De personas Caen en deuda En mi caso Como yo cuento Con ahorros Y dentro de los ahorros Tengo incluso Un porcentaje Que está destinado Para emergencias No me golpeó Para nada Financieramente Y además de eso Porque tengo Ingresos residuales Pero lo que te quiero Compartir Es algo Es un consejo Muy sencillo Para qué sirve El ahorro Acuérdate de esto Lo primero Para qué sirve El ahorro Es para no caer En deudas Acuérdate De ese concepto Claramente Pues no tengo Mucho tiempo En este En este Webinario También te podría Decir que tienes Que saber Cuáles son tus gastos Y cuáles son tus ingresos Para disminuir Tus gastos Y maximizar Tus ingresos También es importante Pero llévate Pero llévate Al menos El regalo Que te acabo De dar Empieza a ahorrar El momento Cuando vienen Ese dicho De hay que ahorrar Pan para mayo No está mal Es bueno Es un buen concepto Solamente que Ese ahorro Te sirve Para que tú No caigas En deudas Y que para futuro Tú puedas tener Inversión Y esa cuenta De ahorro Que tú vas A comenzar A crear Se va a llamar Tu cuenta Para inversiones Futuras Ya he terminado Con el tercer Concepto financiero Vamos por el cuarto Y este es el último Y el cuarto Concepto y final Es Planifica tu vida Para lograr tu libertad Y estilo Y un buen estilo De vida Planifica tu vida Para lograr libertad Y un buen estilo De vida Quiero contarte Algo súper chévere Hace muy poquito Entrevisté A un amigo Mío Que es dueño De una constructora La entrevista Pueden verla En mi canal En el YouTube Este amigo Mío tiene 27 años En el canal Me dijo una cosa Cris Hoy yo entiendo Que la razón Por la cual Estamos construyendo Esta empresa No es para matarnos Y trabajar Todo el tiempo Sino más bien Es para construir A futuro Libertad Que chévere Quiero contar Que inicié a emprender A los 22 años Cometí errores Cometí errores financieros Cometí errores financieros Porque obviamente Uno no es perfecto Y para aprender Definitivamente Y para tener éxito Definitivamente Tienes que fracasar En el camino Me estafaron En el camino Hice inversiones Que no me salieron Como yo esperaba Pero precisamente Así es como uno aprende Yo cometí graves Errores financieros También O sea Lo hice Definitivamente Lo hice Es parte De la curva De aprendizaje Bien Pero Como te estaba comentando En este En este punto Que es tan importante Es que tú Tú al planificar Tu vida Y al visualizar Cómo es que quieres Que sea tu vida En los próximos Cuatro años Cinco años Diez años Quince años Veinte años Al planificar Yo te aseguro Que vas a ir cumpliendo Con hitos De manera mensual Trimestral O semestral Vas a ir cumpliendo Con objetivos Por ejemplo Un objetivo sencillo Podría ser para ti Es más Trabajemos en este momento Un objetivo sencillo Para todo el mundo Debería ser Debería ser Tener al menos Dos fuentes De Dos fuentes de ingreso No al hogar Sino propias tuyas Hey Cristian Ya tengo dos fuentes De ingreso Excelente Entonces Una de las O de los objetivos Que deberías tener Sería Que las dos fuentes De ingreso Al menos No tengan una diferencia Tan grande Entre una y otra Probablemente puede ser Que generes tú Una tercera fuente De ingreso O probablemente Puede ser Que tú generes Tu primer activo Productivo O sea Cualquier cosa Que te esté dando ingresos De manera recurrente Sin que tú tengas Que invertir Tiempo Y un consejo Simplemente Para terminar Esta parte Es que cuando tú Empieces a invertir O a crear negocio Te doy un súper Hiper mega consejo Te doy un súper Hiper mega consejo No inviertas en cosas Donde no vas a tener Una guía O sea Si es que Si es que tú No conoces La El core business Del negocio Mejor asesórate Y en mi caso Por ejemplo Como cuando yo inicié Si es que tienes A un mentor Que te enseñe Cómo hacer las cosas Ese es un gol De media cancha Eso es lo mejor Que puedes hacer O sea Unirte a una A una persona Que ya tenga Experiencia Y conocimiento En el tema Créeme que es Lo mejor O la mejor decisión Que tú puedes tomar Bien Entonces Planifica tu vida Ten hitos Definitivamente Revisa Cómo están tus finanzas Al menos Cada tres Cada seis meses Mensualmente Si es que es posible Y mide Si es que estás Ahorrando La suficiente Cantidad de dinero Definitivamente Yo Lo que sí Te puedo decir Que hoy No es una No es una Alternativa Sino más bien Es una necesidad Es que tú tengas Al menos Una o dos Fuentes de ingreso De manera personal De manera personal En el camino Obviamente Tienes que pensar En cosas Mucho más grandes Tener dos Tres Cuatro Cinco Diez Quince Veinte fuentes Para generar ingresos Obviamente Ese es un tremendo consejo Que yo te puedo dar De hecho Quiero Quiero contarte Que yo Este año Por ejemplo Este Estoy formando Una agencia De marketing Digital Y de hecho Pues uno Uno pensará No pucha Pero Cristian Es ingeniero Civil Cómo es Cómo así es Que va a formar Una agencia De marketing Digital Definitivamente Ahí Hay oportunidad Es Un camino Que es súper Importante El tema Del mundo Digital Y también Por otra Por otra Parte Ya en estos Seis años Que yo llevo Emprendiendo He podido Invertir En bienes Raíces He tenido Un negocio De vending Machines En Colombia He invertido En paneles Publicitarios He puesto Una empresa Constructora Y tengo Un negocio Por e-commerce Que está En muchos Países En latinoamérica Y que tiene Una facturación Anual Por encima De los 10 Millones De dólares Al año Entonces Definitivamente Como te comento Oportunidades Hay Lo que tienes Que hacer Es buscar Ordenarte Y obviamente Tener una visión Grande De lo que puede Ser tu vida Bueno Solamente Para terminar Voy a abrir Voy a abrir El chat Para que me puedan Hacer preguntas Voy a abrir El chat Para que me puedan Hacer preguntas Si tienen alguna Pregunta Pueden lanzarla En este momento Bueno Ya Me parece que no Que no hay Que no hay Preguntas Solamente Quiero contarles Que este día Sábado Este día Sábado Por la tarde El sábado A las 4 De la tarde Ahí lanzaron La pregunta ¿Cuántos Tipos De ingreso? Bueno ¿Cuántas fuentes De ingreso Tengo? Creo que es la Pregunta ¿Por qué tipos? Pues tengo Los dos Tengo ingresos Lineales E ingresos Residuales Ah ok ¿Cuántas fuentes? Sí A ver Déjame contarlas Alquiler E-commerce Bueno Dos en e-commerce En realidad Vienen a ser tres Y bueno La constructora Cuatro 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 considerables Y dos bebés Que están ahí Por Por nacer Ok Ok Fuentes Fuentes Ok ¿Qué audios Les recomiendo? ¿Qué audios Les recomiendo? Bueno La verdad Audios Más que audios Libros Hay muchos libros El millonario automático El código Del dinero Toda la saga De Robert Kiyosaki Súper recomendada Te da conocimiento Sobre finanzas Personales ¿En qué se refiere Ingresos residuales? Puedes volver a poner Esa pantalla Para tomar nota Ok Hermano ¿Qué te motiva A levantarte Día a día De seguir A esta empresa? Ok Ok Vamos a ir Paso a paso Ok Listo Me pidieron Que comparta La pantalla Para que les muestre Esto que está acá Ahí está Bueno Vale Tómele Tómele fotos Bien Ya A ver ¿Qué me decían Por aquí? Este Hermano ¿Qué te motiva A levantarte El día de hoy Y continuar En esta empresa? Bueno Las personas Que hacen parte De la organización Que yo Que muchos Estamos Creando Aquí en Latinoamérica Es muy sencillo Yo creo que Yo creo que La educación Es la pieza Fundamental Para el éxito De cualquier cosa En la vida Una de las cosas Más valoradas Que yo valoro más Es que En nuestro En nuestro En nuestro equipo En nuestra comunidad Definitivamente Lo que hay Es educación Lo que hay Es educación Y acuérdate Que en el modelo Tradicional Lo que Lo que nos hacen Creer Es que nosotros Somos producto Terminado Pero lo que Yo sí te puedo Decir Es Lo que yo sí Te puedo decir Es Que La educación Nunca termina Más bien Es continuo Y eso es lo que Yo más valoro ¿Por qué me levanto Viejo? Porque Hay mucha gente Por inspirar Hay muchas cosas Por crear todavía Y Todavía somos un bebé En el mundo De los negocios Ajá A ver Tijar Eker Ajá Ajá Los ingresos De bolsa Activos En papel Se consideran Ingresos residuales Depende Depende Es Literal Como una Un bien raíz No todos los bienes raíces Son activos productivos Porque tú puedes tener Un bien raíz Que no Que no te esté generando Dinero Y puedas estar tú Viviendo en él Puede que tú en la bolsa Hayas llegado a un nivel Donde tus acciones Las acciones Que tú puedas tener Invertidas En cierto portafolio Te estén generando Ingresos recurrentes Y la Y la forma En como tú estés haciendo Tu inversión en bolsa Sea automática Y te pueda generar ingresos Claro También puede crearse Un activo También puede No siempre lo es Cris ¿Qué consideras En el rediseño? Cris ¿Qué consideras En tu rediseño De 90 días? Ok Muy buena pregunta Berta Yo creo que el cumplimiento El cumplimiento De metas O sea El cumplimiento De metas Es súper importante Tú tienes que analizar ¿Qué es lo que has logrado? ¿Qué es lo que no has logrado? Ese 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 chequeo mensual Trimestral Y semestral Que una persona Tiene que hacer Sobre sus objetivos Sirve mucho Para afinar Todo lo que se mide Se mejora Acuérdate De esa frase Que a mí me ha ayudado muchísimo Entonces Si es que tú No te estás midiendo Obviamente Es poco probable Que puedas mejorar Entonces Si es que tú Ya tienes metas Anuales Trimestrales Yo tengo metas anuales Tengo metas trimestrales Tengo metas Semestrales Entonces Si es que tú No estás Hoy Si tú no estás Logrando tus metas Pues obviamente Analiza Es como Mira Yo soy ingeniero De productividad En obra ¿Ya? Entonces En el mundo De la construcción Si es que nosotros No logramos Por ejemplo No logramos Entregar Una obra Al tiempo Que nos dicen Que tiene que terminar La obra Nosotros tenemos Una cosa Que se llama El look ahead ¿Qué es el look ahead? Es todo el camino Que hemos debido De llevar Para que La obra Se termine En ese tiempo Entonces Nosotros Hacemos un checklist De todo Y para serte honesto Creo que Hasta esa actividad Yo la uso En mi vida Y me ha servido Un montón Para ser organizado Precisamente Por esa razón Es que yo tengo Muy pocas veces Tengo cosas urgentes Para hacer Entonces En ese chequeo De cada mes O de cada tres meses Es súper importante Que tú veas Qué es lo que te ha fallado Qué es lo que Qué es lo que hiciste Y lo que no hiciste O sea Qué es lo que tienes Que mejorar Qué actividad Tienes que sumarle O qué actividad Tienes que quitarle Para que tú Alcances tus objetivos Y tus metas Bueno muchachos Creo que hemos hablado De muchísimas cosas En realidad Solamente les estaba Comentando Que el día sábado Voy a dar Una conferencia Aquí en Lima Enfocada A lo siguiente ¿Cómo es posible ¿Cómo es posible Que tú A través del e-commerce Sin saber Leer Ni escribir En el mundo De e-commerce ¿Cómo es posible Que tú puedas Tener un negocio Hoy por internet Que te pueda generar Ingresos De manera Recurrente E importante ¿Y cómo es que tú Sin saber Leer Ni escribir En el modelo De e-commerce Puedas Tener Personas Que te enseñen Cómo hacerlo Así que El día sábado Pueden contactarse Con la persona Que los invitó A este Zoom Todavía creo Que hay entradas Y de hecho Contáctense con esa persona Y los veo El día sábado En el Business Tower Bien muchachos Que tengan Una muy buena noche Gracias por el espacio Los dejo Con su anfitrión Gustavo Que creo que Lo voy a lograr conectar Ahora mismo Listo muchachos Muchas gracias Y muy buenas noches Bueno Muchas gracias Cris Muchas gracias Por esa conexión Gracias por el tiempo Felicitaciones A todas las personas Que se conectaron Que estuvieron tomando notas Y también Haciendo preguntas Al entrenador Que hemos tenido esta noche Solamente para recordarles Que todos los días Martes Vamos a tener Un invitado Muy especial El invitado De la próxima semana Se va a anunciar Con anticipación Así que nada Esperamos que realmente Este espacio Ya ha servido muchísimo Para crecer en esta área Tan importante Que es el tema De las finanzas personales El tema del emprendimiento Y otras áreas Que estoy segurísimo Que han sido llenadas A través de este Tremendo taller Así que nada Felicitaciones A todos los que han estado Conectados Y atentos A todas las personas Que están en Lima Con el evento Que tenemos El día sábado Las entradas Son limitadas Son limitadas Así que tratan De separarlas Con anticipación Con la persona Que los ha invitado A conectarse a este Zoom Conmigo Eso ha sido todo Muy buenas noches A todos Y que tengan Un excelente día Miércoles Chau chau Muchachos Me olvidaba algo muy sencillo Perdón Perdón Me olvidaba El día 10 y 11 Voy a estar En Chiclayo El día 10 y 11 Voy a estar en Chiclayo Y el día 16 Y el día 16 Y 17 De este mes De agosto Voy a estar En Costa Rica Y el día 28 Voy a estar En Arequipa Y el 29 En Piura Así que Tenemos un mes De muchos viajes Nos vemos En todos esos Lugares O amigos Que puedan tener Están completamente Invitados A mi seminario Así que Nos estamos viendo Y Gracias Gus Chévere Chévere Gracias por esos anuncios Súper importantes De que ya anoten Anoten bien 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 Las fechas De todas maneras Estén atentos A una página Que se llama Z University Z University Como universidad de inglés En Facebook Porque allí se van a estar Anunciando las giras Que va a estar haciendo Cristian Núñez Y los eventos Que va a estar haciendo En provincias Y aquí en Lima Y incluso también En otros países Así que nada Conmigo eso ha sido todo Espero que hayan aprendido Muchísimo Yo aprendí bastante Así que Les mando un fuerte abrazo Y chau chau